¡Gracias! No, recímenlo en la cara. En la cara. Mirá dónde estamos, en el mismo lugar. La verdad es la falupa mala, pelotuda. ¿Qué pasó? No hay idea, mi amor. No tengo idea. Ganó Reinaldo 7K, se p***. ¿Vos qué creés que sos? En la cara se hizo las cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias a Astra por visitarlo. Gila, que me encontró esta obscenadora en la radio. Dijo que vayas a la cura. Ahora que estamos, en el mismo lugar. ¿Quién sos, Bernasi? Una gordadura. Natalia, te estábamos viendo. Va, la negra Bernasi recibiendo el premio. Sí, yo la pasó para acá, otra vez. Mejor, era para... Pero dijiste algo. Sí. ¿Que te lo dedica vos? Sí, gordadora. Eso le dije. No, la encargué me lo diga en la cara. Porque yo no hablo escondida en una radio. Que una vaga, que era una extorsionadora, se metió, atacó, agitó, se metió en algo que no sabe. Me acusó de extorsionadora. Acá estamos en el mismo lugar, ¿eh? Acá está la vaga. Todavía la encargué que me lo digan en la cara. A mí me gustan las cosas de frente. ¿Es? Claro. ¿Enfrentada? Claro que sí. Sí. Me tiene miedo la cabona. Está tan dura que me escapa, gorda dura. Mirá el miedo que me tiene. Cabona. Cabona. Sabés que es una porquería. Y la gente de porquería termina mal. Te mando besos. ¿Vos te lo vieron? En la cara te capaste. ¿Tenés miedo que te pusiste los 10 de nuevo, querida? ¿Eh? Porque tenías todo picado. Por la... Elisabeth, ¿cómo te va? Disculpa que te molestemos. Estoy ocupada. ¿Pasó algo con Natalia Jaito? No tengo idea. Le tienen que preguntar a ella porque ella es la que está enojada. Le preguntamos a ella. Y bueno, síganle preguntando. Suerte. Muy enojada con vos por lo que pasó, por lo que vos dijiste. Gracias, chicos. Hasta luego. Yo sé que ustedes están buscando el quilombo, pero yo no se los voy a dar, ¿ok? Te respondiste muy bien recién ante los insultos que recibiste. Así que te dejamos tranquila. Gracias. Gracias a vos. La última. Ahí se va. Entonces, a Negra, quien se lleva dos premios.